Bueno, hoy centenares de personas llegaron hasta las terminales de transporte buscando un viaje, pero se han encontrado con que la mayoría de empresas de transporte no están despachando buses. El gobernador de Antioquia hace un llamado a la prudencia y a viajar solo si es estrictamente necesario. Alejandro Calle, ¿cuál es la situación en las terminales? ¿Qué solución hay para estos pasajeros? Muy buenas tardes. Carlos Ignacio Televentes, muy buenas tardes. Este es el panorama que se ha vivido durante toda la mañana y el mediodía de hoy martes en la terminal de transporte de Medellín. Muchas de las empresas de transporte no están prestando el servicio, mientras que por otro lado centenares de pasajeros están intentando de manera desesperada salir hacia sus lugares de destino dentro y fuera del departamento. El incumplimiento de la cuarentena por la vida se hizo evidente esta mañana. El mensaje de las autoridades para muchos fue confuso y la terminal de transporte de Medellín fue un caos. El gobernador dio la orden de los que estábamos aquí en Medellín, de los pueblos pudiéramos salir, pero ¿qué pasa? Las empresas no están viendo etiquetes y muchos compraron por internet todo, o sea, todo se agotó, no hay nada. No importaban las razones, ante la falta de empleo en la ciudad, la única salida para muchos es regresar a casa. Yo trabajaba acá, yo trabajaba acá, tengo dos meses, desde que empezó la cosa del coronavirus, todo el mundo para su casa, se queda uno sin trabajo y sin recursos. Entonces acá qué, no, esto me parece inconcebible, una falta de respeto, una falta de consideración con la gente, me parece una falta de respeto. Aunque la terminal operó durante todo el fin de semana, la mayoría de empresas de transporte decidieron cerrar y no prestar servicio. Por su parte, los alcaldes de algunos municipios antioqueños, así como el gobernador de Antioquia, hicieron un llamado a la calma, le pidieron a los viajeros hacerlo solamente en caso de ser necesario y recordaron las restricciones en lo que queda de la cuarentena por la vida. Ante la aglomeración de pasajeros en las terminales, el gobernador hizo un llamado a la responsabilidad ciudadana y recordó las excepciones para viajar en lo que queda de la cuarentena por la vida. Primero, que sea una fuerza mayor, segundo, que esa persona se vaya a desplazar a su lugar de origen, de residencia o de domicilio y que esté completamente comprobado. Y tercero, lo más importante, que tenga un salvoconducto o una autorización del municipio de salida y el municipio de llegada. Hoy no hay posibilidad ni hay autorización para estar viajando de un municipio a otro. Varios alcaldes de Antioquia también muestran su preocupación y tomaron medidas. Perderán la compra de sus tiquetes. Tenemos nuestro municipio en plan candado, cierre de fronteras por la vida, como así lo establece el decreto departamental, una cuarentena por la vida. Y hago un llamado de solidaridad a mi homólogo, el alcalde Daniel Quintero de Medellín, para que solidariamente, con este clamor del pueblo, cierre las fronteras de Medellín. Solo seis empresas de transporte prestan servicio para viajeros que ya tienen sus tiquetes. Los demás tuvieron que regresar a sus casas. Pero el incumplimiento de la cuarentena no solamente se vivió por parte de los pasajeros en las diferentes terminales de transporte de la ciudad, también se evidenció una aglomeración de viajeros en el sistema metro de Medellín. Aunque fin de semana los viajeros se redujeron en un 80%, esta mañana en el metro fue un día normal laboral. Más de 38 mil pasajeros llegaron hasta el sistema masivo en las primeras horas del día. La empresa tomó medidas para transportar solo a las personas exentas del aislamiento obligatorio. Y para que podamos tener las condiciones necesarias de movilidad para las personas que van a estar excluidas, que están decretadas en el mismo documento expedido por la Presidencia Nacional y que tiene respaldo en los decretos de orden departamental y municipal. El metro funcionará el lunes a sábado entre las 4 y 30 de la mañana hasta las 10 y 30 de la noche, mientras que domingos y festivos de 5 de la mañana a 10 de la noche. Desde las terminales de transporte de Medellín continúan con todas las medidas preventivas para evitar el contagio de coronavirus entre los pasajeros. También recordaron que hoy a las 11 y 59 de la noche cierran las puertas tanto de la terminal de transporte del norte como también del sur. Alejandro Calle Cardona, Hora 13 Noticias, cubrimiento total.